Bienvenidos al resumen del gran premio de Singapur, una cita que fue más tranquila de lo habitual y donde predominó ante todo la gestión de los neumáticos. En este vídeo resumen nos centraremos en los dos focos de acción más interesantes, la cabeza de carrera y la zona media. Antes de nada, como siempre, vamos a ver la parrilla de salida. Y es que Hamilton sorprendió al mundo realizando una vuelta espectacular cuando nadie esperaba a Mercedes en lo más alto de la tabla. Le siguieron Verstappen, Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricardo, Pérez, Grosjean, Ocon, Hülkenberg, Alonso, Sainz, Leclerc, Ericsson, Gasly, Magnussen, Hartley, Van Doren, Sirotkin y Stroll. Cuando la noche cayó sobre el circuito urbano de Marina Bay, daba comienzo una carrera que arrancaría con una gran salida de Lewis Hamilton, con la que conseguiría defender su posición de Verstappen y Vettel. Por detrás, Alonso y Sainz, que eran los primeros que montaban el neumático ultra blando, salieron mejor que Nico Hülkenberg, al cual pasarían en la primera curva. Justo por delante de ellos, los dos Force India volvieron a colisionar como antaño, y Esteban Ocon acabaría impactando contra el muro tras su leve contacto con su compañero, acabando de esta manera su carrera, y anticipando la que sería la debacle de Force India en la noche de Singapur. Por delante, Vettel fue capaz de sobrepasar a Max Verstappen instantes antes de que el coche de seguridad fuese lanzado a la pista para que los comisarios recogieran el coche de Ocon. Tras el relanzamiento, Hamilton comandaría el grupo con una clara estrategia de gestión de gomas, hecho que ralentizó bastante a la cabeza de carrera, que rodaría mucho más lenta de lo normal para estirar al máximo los neumáticos hiperblandos. En estos instantes iniciales, Hamilton, Vettel y Verstappen estaban en zona del DRS, aunque ninguno de estos atacaría debido al riesgo que tienen aquí las maniobras de adelantamiento. Justo en la vuelta número 13, el británico desactivó el control de crucero de su monoplaza y comenzó a subir considerablemente el ritmo de carrera, distanciándose de esta manera de sus perseguidores más inmediatos. La clave de la carrera tuvo lugar cuando en este punto Ferrari optó por meter a Vettel en Boxer y colocarle los neumáticos ultra blandos, que más tarde condenarían la carrera del alemán, que vería una vez más como Hamilton se le escapaba, pues paró en la vuelta siguiente y montó el compuesto más duro de los disponibles. Para colmo y tras el grave error estratégico de Ferrari, Vettel salió justo detrás de Chico Pérez, el cual realizó un tapón que provocaría que Verstappen tras su parada saliera rueda a rueda con el de Ferrari, para finalmente hacerse con el segundo puesto de Vettel, que ahora tendría que resignarse a conservar neumáticos para evitar una catastrófica segunda parada. A partir de este momento y a falta de un milagro, Hamilton ya era el ganador del Gran Premio de Singapur y sobre todo, aún más líder del Mundial. En el grupo medio mientras tanto, Alonso y Sainz copaban las posiciones de privilegio justo por detrás de los seis grandes. Estos, que habían salido con el neumático ultra blando, estaban alargando al máximo su parada gracias a unos tiempos muy competitivos y constantes, pero sobre todo gracias al aire limpio del que disfrutaban. Por el contrario, sus rivales más directos, Pérez, Kroxian y Hülkenberg, habían montado las gomas amarillas tras deshacerse del hiper blando. Y poco a poco y uno detrás de otro, este grupo de tres se acabaría encontrando con Sierotkin, piloto que sería causante de un tapón que arruinaría la carrera de estos tres pilotos que clasificaron en el top ten. Con la treintena de vueltas ya alcanzadas, los españoles transformaron sus puestos virtuales en reales, pues el grupo de Pérez que seguía taponado por el Williams estaba a la distancia suficiente como para hacer una parada gratis. Y así sucedería. El de McLaren y el de Renault efectuarían sus paradas en la vuelta 39 sin preocupación alguna. Y a falta de unas 20 vueltas para el final, solo tenían que llevar el monoplaza hasta la línea de meta. Mientras todo esto sucedía, destaca el incidente entre Pérez y Sierotkin, por el que el mexicano sería sancionado con un drive-thru por causar una colisión con el ruso cuando este intentaba rebasarle. En la cabeza de carrera, todo estaba prácticamente sentenciado, aunque las cosas podrían haber acabado peor de no ser por los reflejos de Lewis Hamilton para cubrir su posición mientras adelantaba a unos doblados. La no obediencia de las banderas azules por parte de Sierotkin y Grosjean, hicieron perder a Hamilton el colzón de 5 segundos que tenía con Verstappen. Finalmente, por todo este lío, Roman Grosjean sería sancionado con 5 segundos por ignorar las banderas azules. A pesar de todo esto, y tras un trenecito de botas en las últimas vueltas, la gredulce carrera del Gran Premio de Singapur no tuvo más momentos a destacar. Así que tras 61 vueltas, Hamilton ganó la carrera, aumentando en 10 puntos más la distancia que le separa con Vettel en el campeonato de pilotos. Le siguieron Verstappen, Vettel, Bottas, Raikkonen, Riccardo, Alonso, Sainz, Leclerc, Hülkenberg, Ericsson, Van Doer, Gasly, Stroll, Grosjean, Pérez, Hartley, Magnussen y Sierotkin. Y como abandonos tenemos a Ocon. Y con esto damos por finalizado el resumen del Gran Premio de Singapur. Como siempre, no os olvidéis de seguir a Motor.es en todas las redes sociales y de estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!